¿Todo bien, Kurt? Todo bien, Josué, ¿cómo andas, man? Bien, man, gracias por aceptar la invitación. Esto es una entrevista para mi canal de YouTube. Sé que no sos tan accesible, ¿verdad? No es que le das entrevistas a todo mundo todos los días. No, 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 no. Uno pasa siempre preocupado y también es mejor dedicarse al trabajo, al trabajo de uno. Pero para que quede claro, esta entrevista la teníamos desde la semana pasada, yo creo que te dije que sí. Y entonces que la gente no diga que por esto, pues no, no, no. Que esto lo teníamos aventado desde la semana pasada. Antes del doblete de Manfred, estaba pactada la entrevista. Por ahí va, sí, sí, sí. De hecho, Kurt, yo le quiero explicar algo a la gente. La entrevista no iba tanto del lado de Manfred. Más del lado de Adrián Alonso Martínez y su regreso a la selección nacional. Que me imagino debe estar disfrutando un acto un poquito de justicia porque hace rato viene jugando muy bien en Europa. Sí, sí, sí. La línea que llevamos era más o menos, por lo de Alonso, tenés razón. Sí, Alonso en realidad lleva, pucha, ocho, nueve meses buenos en Béxica. Yo creo que se ha adaptado. Creo que los primeros seis meses le costó. Estuvo lesionado. Tuvo COVID dos veces. Entonces, ese plazo de enero a mayo le costó bastante. Estuvo viajando con la selección y de vuelta. Pero desde julio hasta ahora sí le ha ido muy bien y ha estado bastante enfocado. Kurt, ¿cómo le cayó a Adrián perderse la Copa del Mundo? Porque yo creo que había mucha gente que pensaba que estaba para la Copa del Mundo. Y se hablaba de un cambio generacional, de gente en buen nivel, europeo además. ¿Cómo le cayó a él y cómo te cayó a vos como representante que jugaste un papel fundamental en la vida futbolística de ellos? Sí, pues le dolió mucho. Como cualquier jugador, yo creo que es, a ver, no hay nada nuevo que cada jugador, todo jugador sueña con estar en un Mundial. O sea, desde que uno comienza a patear una bola, el sueño mío o tuyo es, yo creo que jugar en un Mundial para el país de uno. Eso es el sueño, es lo máximo. Entonces, pues sí, sí le golpeó mucho. Tuvo que tener mucha fortaleza mental para seguir con su club porque recordemos que él siguió jugando muy cerca al Mundial. Esa liga no fue que tuvo un gran parón. Entonces, tuvo que tener mucha fortaleza mental y le toca seguir haciendo su trabajo. Que al final del día el fútbol es como él le da de comer a su familia y tiene que ser profesional. Y a como en los momentos buenos tiene que trabajar, también toca trabajar en momentos no tan buenos. ¿Y qué te dijo ahora que sí ya que fue llamado? ¿Hablaste con él, me imagino? Sí, hablé con él. Pues está contento. Está contento de ir a la selección, de jugar por su país. Obviamente hay que recordar que él ya lleva más o menos un año sin estar en la selección. Entonces, tampoco es que la gente crea que él va a ir a ponerse la camisa y sobresalir inmediatamente. Recordar que él ya lleva un año sin la idea del profesor. O sea, hay otros que sí estuvieron en el proceso de repechaje del Mundial, que están en los microciclos. Entonces, Alonso sí llegaba por ahí de un año. Entonces, montarse en un vuelo y decir, tome la camisa, juegue, sobresalga, tampoco es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo está el contrato de él con el Lomel? Alonso le quedan, pucha, tres años y medio. Él y Manfred, el grupo City, usualmente te metes cinco años de contrato. Entonces, que lleva él dos años, perdón, porque él estuvo a préstamo en la liga. Entonces, va a cumplir dos años. Le quedarían tres a partir de junio. Y a Manfred, a Manfred le quedan dos años, dos años con el grupo City a partir de junio. Pero con el Twente, Kurt. Él acaba préstamo ahora en mayo. Se acaba el préstamo. Sí, 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 sí. Oíme, pero creo que está reventando en el mejor momento, ¿no? Como para que se te acerque un equipo un poquito más pesado, ¿o no lo ves así? Ahorita que pueda cambiar de equipo. Sí, el Twente no tiene opción de compra. Entonces, es un préstamo el grupo City Day. Obviamente, no le interesa vender a Manfred, ¿verdad? No es común. Entonces, no le interesa venderlo. Entonces, el Twente no tiene opción de compra. Y sí, yo creo que... A ver, repito, para nadie es un secreto que los delanteros Day hacen falta en todo lado. No solo en nuestro país, en todo lado. Entonces, cuando el City hace el análisis de tener un delantero jugando la RBC en uno de los mejores cinco equipos, tres años en Europa ya se adaptó. Entonces, sí, le da mucho valor. Entonces, ahora con los goles ha despertado aún más interés, ¿verdad? Aún más interés y hay que analizar el paso porque uno siempre quiere un paso hacia arriba, obviamente, pero la RBC, un club que pelea a Europa, que siempre está ahí arriba, él está en un buen lugar. Entonces, hay que manejar eso, hay que ver cómo termina. Por cierto, va a estar fuera dos o tres semanas. Ahí hoy se andaban haciendo los exámenes de la rodilla. Entonces, va a estar fuera dos o tres semanas y, bueno, va a tener que recuperarse y volver a ganarse el puesto inmediatamente, obviamente. Oye, Mecúr, ¿pero eso qué fue? ¿En el partido ahorita? ¿El último? ¿El de los dobletes? Claro, él lo sacan al 45 porque él se lesiona. Él como al minuto 30, 35, se ve una jugada que él se va al reporte atrás a tratar de ganar una bola y se dejó de la rodilla. Él sale como por uno o dos minutos, vuelve, pero ya medio tiempo los médicos le dicen que mejor salga. Y sí, sí, ahí tenía un golpecillo en el colateral interno, que son entre 15 a 22, 28 días. Sí, sí, sí. Kurt, te pregunto, entonces, así ya puntualmente, ¿se te ha acercado algún otro equipo de Holanda o de alguna otra liga, teniendo en cuenta que Manfred está ya en los meses finales de este contrato de préstamo con el tuente? Sí, incluso, sí, 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 bastante. Se me acercaron antes de los goles, ¿verdad? Digamos, antes de estos cinco goles y ahora después aún más, sí, sí. Equipos de Bélgica, Portugal y los otros equipos de Holanda. O sea, él ya estando en Europa, ahí lo ven todos. Estaba un club, ojo, no digo que viéndolo a él, pero el Barcelona estaba en el estadio viendo a Z contra el tuente ayer. Entonces, ya estando ahí en el tuente, una liga como la RBC es cinco con goles, ya lo conocen, ya lo conocen. Repito, el departamento de scouting me pasó este dato, Manfred es, yo creo que líder de la RBC en goles por minuto. O sea, yo creo que cada 83 minutos mete un gol, que es número uno en la RBC. Y si usted hace un análisis, Josué, de los delanteros, por ejemplo, usted se mete en las top ocho ligas de Europa y usted agarra los primeros cinco equipos de cada liga, usted no ve delanteros titulares de menos de 20 años. O sea, no solo ni siquiera latinos, yo te digo, usted no ve un noruego, no ve un africano. O sea, tener un delantero en una liga top ocho de Europa en un buen club titular es duro, no solo para los chicos, pero entonces él está bien, él tiene que disfrutar esto, tiene que seguir trabajando y los goles caen en buen momento. Pero ahora, bueno, un poco no huevado, pero hay que meterle a la recuperación para que vuelva. Porque además, Josué, de los goles, ¿verdad? Que los goles son como que para, digamos, los fans, él sí estaba jugando muy bien. O sea, ayer era un partido que vos lo veías uno o dos. O sea, sí estaba fino, como decimos. Más allá de los goles, que es lo que todo mundo replica en redes. Claro. El juego de él a vos te está pareciendo muy provechoso, muy positivo. Correcto. No es que le pegó una bola a la rodilla o fue un gol. O sea, él andaba bien, andaba bien ayer. Y yo creo que Manfred salió chiva, como decimos, porque así es él. Y él sabía, no quiero decir que lo dijo, pero él en su mente tenía que podía meter tres ayer. Yo creo que él sabía que si él terminaba 90 minutos, metía uno más. Entonces quedó medio picado a su estilo, como es él. Kurt, ahora te pregunté cómo le repercutió a Adrián Alonso Martínez haberse perdido el Mundial. Ajá. ¿Qué me respondes si te hago la misma pregunta, pero con Manfred? Dey, es que lo mismo, Josué. Obviamente se pierden los Mundiales por razones diferentes, ¿verdad? Y no vamos a entrar en el drama de culpa. No, no. Dey, yo creo que para cualquier jugador perderse un Mundial es difícil. Es que es el sueño de todos. Entonces, Dey, yo creo que repercute igual. Cuál sea la razón, obviamente es diferente. Pero yo creo que perderse un Mundial como representante, periodista, jugador, que es lo máximo, técnico hay. Yo creo que no le gusta a nadie. O sea, es más que obvio eso. Kurt, y ahora que vos ves, bueno, te lo tengo que decir. Yo sé que vos no querés entrar mucho en eso, ni te voy a tratar de hacer entrar mucho en eso. Pero un poquito por encima, yo creo que vos en la vida tenés derecho a dar revanchas. Tenés derecho a sacarte clavos. En aquel momento Suárez había dicho que Manfred quedaba afuera de la selección por los duelos aéreos. Hoy ves a Manfred meter goles de cabeza, ¿lo celebrás el doble? ¿O lo celebrás igual cuando Manfred metió un gol de cabeza? No, mira, a ver, yo creo que vos fuiste el que tal vez le pasó los datos, ¿no? Que estaban incorrectos. Yo creo que una entrevista que hiciste en un partido contra Sporting... Se enojó mucho, Nacho. Se enojó mucho con la entrevista. No me quieres de ese día. Ahí yo creo que vos pasaste los datos, pero para no entrar en eso, Manfred siempre ha cabeceado bien. Manfred siempre, si te recordás, el partido de la Conca Champion, ¿verdad? Es que le remontan a quien fue a Motagua. El equipo hondureño que... Olimpia con... O sea, él siempre ha brincado bien. Él tiene buen timing. Para nadie su secreto, que no es un delantero metro noventa, pero a ver, el aéreo no es un problema. Él puede competir con hondureños de Olimpia, los holandeses, cuando jugó contra la Fiorentina. O sea, el tema aéreo nunca lo hemos visto, pero bueno, cada uno tendrá su opinión. Pero el tema aéreo nosotros lo vemos, a ver, no positivo, pero sí tiene esa habilidad de meter goles y ganar duelos. Porque es muy inteligente con cómo posiciona su cuerpo. Sabe chocar. O sea, sí lo maneja bien, sí, claro. ¿Y el qué te dice? Digamos, por ejemplo, no sé si hablaste después de los dos goles que metió ayer. Le dices, Manfred, de cabeza o algo así. ¿Qué te habla él después de un partido como el de ayer? Ayer fue complicado porque estábamos muy nerviosos. Hoy hablé con el Manchester City a primera hora por el tema de la rodilla, la lesión. Estábamos preocupados. Él estaba positivo. Él sentía que no era algo muy grave. Obviamente uno cuando ve a un jugador salir de la rodilla y ahí uno piensa, fue pucha, seis meses, ya se nos fue la ventana. Entonces sí fue muy estresante, pero él está contento. No, él es nueve. Él es, él tiene ese, si vos ves los nueves, Josué, que tienen como un chip ahí medio diferente. Son como nueves que quieren, loquillo no es la palabra, pero son, tienen un chip diferente, eso más. Y él quiere meter goles como sea. Tercos, son tercos. Son tercos. Son, sí, sí, y ojo, lo digo de buen sentido, o sea, que los mejores nueves del mundo, estoy diciendo que él es uno de los mejores, pero tienen un chip como que diferente, que eso más viven, piensan con los goles y él tiene ese chip. Entonces él sale el partido ahí diciendo que quería uno más. Él es mucho de rutina, entonces Dave tuvo que ir al hospital hoy, que le afectó un poco la rutina, pero sobre todo contentos porque la noticia no fue tan mala entre todos. Entonces hablamos mucho de ese tema, estuvimos lidiando con los médicos y toda esa cosa, porque el Manchester City también tiene que recibir los reportes por obligación, que no solo el tuente los tiene. Entonces, viendo todo ese panorama, estuvimos ahí toda la mañana, claro. ¿Te duele, Kurt, a vos como su tutor, por así decir, o su manager, ¿te duele esta situación de que esté afuera de la selección, que el técnico no quiera mover un dedo para llamarlo, para resolver algo, para buscarlo, la federación? No, no, no me duele. A ver, no me duele ni es que no me duele. Yo siempre le cedo bien a la selección, tengo otros jugadores ahí, tengo tres o cuatro, si no me equivoco, que ahora van. Hay que apoyar a la selección. ¿Tienes a Juan Pablo? ¿Tienes a Adrián? Brandon, Johan quedó fuera, pero sí, yo creo que entonces esos tres... ¿Antoni Contreras es tuyo? No, con Antoni no trabajamos desde diciembre. Ahí sí, sí, sí. Entonces, esos tres están ahí y yo creo que sí, yo creo que sí, esos tres. Y para responderte la pregunta, no, no. O sea, él está contento, él está trabajando. Al final del día, esto es el trabajo de todos, todos dependemos de fútbol y yo siempre quiero que le vaya bien a la selección porque están mis jugadores ahí y es el país de uno y uno quiere producir y uno esperaría, Josué, que a Martinique de Panamá le pasemos por encima porque uno como representante de jugadores ticos, yo no tengo jugadores panameños, ni hondureños, ni de Martinique. O sea, yo quiero llegar al nivel en Centroamérica que nosotros le pasamos por encima. O sea, yo te acepto México, Estados Unidos y me duele aceptar Canadá, pero lo acepto, pero fue pucha, qué duro aceptar que Panamá esté ahí con uno. O sea, nosotros tenemos que despegarnos de pasarle a Martinique a meterle siete, a Panamá hay que meterle tres, o sea, no que estamos a ese nivel, pero yo quiero llegar ahí, o sea, tenemos talento, somos Costa Rica y hay que despegarnos de esos países de Centroamérica, la verdad. Entonces, uno esperaría que esto sirva para mandarle un mensajito a Panamá y a Martinique y toda la CONCACAF, ¿verdad? Bueno, yo espero que avancemos y somos favoritos, ¿no? Kurt, ¿viste la conferencia de Suárez el día de la convocatoria? ¿Esperabas algo? ¿Tenías alguna ilusión? O ya vos decís, no, esto está muerto, no espero nada, ni siquiera veo la conferencia. No, las conferencias nunca las veo porque me pasa la lista y es más rápido. Uno más o menos tiene idea de quién van a llamar por el tema de las pre-convocatorias que siempre le llegan a los clubes antes. Entonces, uno más o menos tiene la idea de la lista. No vi la conferencia, suelo no verlas. No escuchaste lo que dijo Suárez entonces de Manfred. Me mandaron los, lo escuché porque a uno le mandan los clips. Vos sabés, como en WhatsApp le mandan o, entonces, sí lo escuché. Lo más importante sobre Manfred y listo. No, no, pero uno no ve esas conferencias. Uno está tal vez con otros temas y todo y más o menos uno tiene idea de quién está en la lista. ¿Y qué te pareció cuando te mandaron el clip por WhatsApp que, por ejemplo, que Suárez diga que no es resorte? Cuando él fue el que dijo las palabras que molestaron a Manfred, que él mismo diga, no es resorte mío, yo no tengo que arreglar esto, si él fue el que molestó a Manfred. No, yo creo que es la línea, yo creo que es la línea que ha mantenido, ¿no? Y bueno, está en su derecho y listo para no entrar mucho en ese tema. Y pues yo creo que ha sido más o menos la misma línea y bueno, se respeta. La compartís, te parece justo. Una cosa es respetar, otra cosa es decir, está bien, tienes razón. Sí, sí. No, yo siempre tengo mi opinión y es en muchos casos diferente a la tuya, a otro periodista, a otro jugador. Entonces, pues mis opiniones suelen ser muy diferentes. Uno siempre quiere ver más allá, pero en este caso yo creo que no me toca a mí compartir o no compartir. Él es el técnico de la selección y hay roles. Está el presidente, está el técnico, yo soy un representante, hay jugadores. Y pues cada uno tiene su rol y su opinión y yo creo que, y listo, cada uno puede tenerlo. Acá, Kurt, el país, el país, hay una parte muy fuerte que es pro Manfred. Y hay una parte muy fuerte que dice que Manfred fue un chiquillo, malcriado, rebelde, propio de su edad. Pero que además fue mal asesorado. Bueno, vos tuviste alguna asesoría el día que Manfred renunció a la sele o alguien le dijo a Manfred, nació de Manfred, si fue algo de él propio. No, a ver, José, el respaldo del jugador siempre, siempre le voy a tener de parte de uno, ¿no? O sea, Manfred es una persona muy inteligente, con mucho carácter. Y para no entrar mucho en esto, yo creo que, a ver, cada uno tiene su opinión, ¿verdad? Cada uno tiene su opinión. Es un muchacho que para nosotros es un ejemplo para otros jugadores. Es muy fuerte mentalmente. Tiene tres años en Europa, ya con 20 años. Entonces, para nosotros Manfred es un orgullo. Yo lo conozco desde los 15 años. Me encanta trabajar con él, siempre lo vamos a apoyar. Y yo creo que lo dejo de ahí. Cada uno tendrá su opinión. Yo creo que no es el momento porque es semana de selección, pero en su momento yo creo que sí se puede llegar a abrir más el tema y compartir tal vez todo un poco mejor. Pero yo entiendo a todos. Todos tienen derecho de opinar. Manfred no ha cambiado su pasaporte. El pasaporte sigue siendo de Costa Rica y listo. Yo siempre voy a apoyar a la selección, siempre voy a apoyar a Manfred. A todos nos sirve que a la selección le vaya bien. A todos nos sirve que Manfred esté bien. Es que nos sirve a todos que siempre estemos bien. O sea, la competencia no debería ser interna entre nosotros. Debería ser hacia otros países porque es la realidad. Y como país nos sirve siempre ayudar a jugadores. Y Manfred es uno que le abre las puertas a Alonso Martínez. Se las abre a Brandon, ¿verdad? Entonces, nos sirve que Manfred esté bien. Nos sirve que la selección esté bien. Perder 7-0 en un Mundial no es bueno para nadie. Yo creo que eso es obvio. O sea, a nadie le gusta eso. Nadie lo disfruta. Entonces, cada uno tendrá su opinión. Tal vez los aprisistas la comparten más que los leyistas oredianos. Pero listo. O sea, hay personas que comparten que el CAR sirve y no ganar títulos. Entonces, eso es de cada uno. La regla sub-22. Entonces, hay cosas en Costa Rica que estamos haciendo bien. Pero hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero yo creo que entre más unidos estemos como países, es mejor para todos. Kurt, lo último, ya. Muchas gracias, de verdad, por la entrevista. Muy amable. Parqueaste el carro. Estás en media calle. Imagino que andás de locos. Vos, como una persona mayor que Manfred, más madura, más caminada y demás, le has intentado insinuar alguna vez, que baje un poquito la cabeza, que para él es mejor estar en la selección que no estar en la selección. Tomarse un café con Suárez, los tres, vos, acompañarlo. ¿En algún momento han insinuado, han tocado ese tema? Porque yo imagino que para Manfred, a ver, Manfred está viendo un sueño de hadas. Juega en Europa, juega en Europa, primera división y demás. Pero la selección es la selección, mi querido Kurt. No, no, con Manfred, pues uno siempre habla de todo, y él es muy profesional, él trabaja en lo que tiene que trabajar, y pues con Manfred hablamos de todo, y pues el trabajo de él respalda, obviamente, lo que está sucediendo, y estamos muy, a ver, muy contentos con él. Como te dije, lo apoyamos siempre, hablamos siempre de todo un poco, como decimos por ahí, y listo. Obviamente que esos temas siempre surgen, y con eso en este momento estamos, pues, a ver, tranquilo no es la palabra, pero él sigue enfocado, trabajando en lo que le toca, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y obviamente, desde lejos, pues, siempre como buen Tico, como todo Tico, pues apoyando a la selección. El día que uno esté en Suárez, al día siguiente, Manfred está poniendo un pie en la selección. Bueno, eso es, eso es, es lo que tiene que pasar. No sé, es que yo sería irresponsable, en mi parte, decirte qué es lo que tiene que pasar, pero vamos día a día, él va trabajando, él tiene que recuperar ahora su lesión, tiene que enfocarse en terminar la temporada bien, y bueno, lo que él controla es su trabajo día a día, y listo, y listo. O sea, es, es, yo decir qué tiene que pasar sería un poco irresponsable, pero como aún hablamos de todo, estamos muy contentos, lo queremos mucho, lo apoyamos, y bueno, yo creo que estamos disfrutando el buen momento, sabiendo que, que, que puede dar más. Dale, Kurt, muchas gracias, siento que te frenaste un montón de cosas, siento que hay cosas que no querés decir, creo que algún día nos vas a contar más cosas, ¿no? De todo esto, me parece, me da esa sensación como, vas a esperar un momento más oportuno, y abrir un poco más el tema. Sí, yo creo que en un momento en el futuro se puede hablar todo con un poco más de claridad, sí, comparto eso. ¿Ves? Sabía que algo te estaba, que algo te estaba frenando. Ojo, que ya Suárez se equivocó, demostró, bueno, no demostró, creo que en la conferencia a él se le escapa decir o reconocer que se equivocó en aquel momento, que fue demasiado honesto, que fue demasiado sincero, y tal vez expuso un poquito de más de lo que tenía Manfred. No sé si escuchaste esa parte de la conferencia. No, esa no la escuché, esa no la escuché, pero bueno, sí, a ver, él es el técnico de la selección, y pues él es el que comanda la lista, y bueno, ahí cada uno tiene que hacer su trabajo, y pues el que le toque estar en la selección tiene que hacerlo de la mejor manera, y siempre vamos a apoyar a todos los jugadores que estén en la selección, los que no sean convocados, los que estén convocados, y cada uno tiene que dar pasos importantes, y toca, 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 toca apoyarlos, y bueno, la lista es esta, y una lista que puede cambiar, obviamente, cada convocatoria. Espero que algún día digas todo lo que querés, todo lo que querés decir. Un abrazo.